Una ventana al maravilloso mundo del país azteca, en el cual recorreremos a lo largo y ancho los 32 estados que lo conforman. Junto al chef Víctor Manuel Arellano, descubriremos la magia de la gastronomía, sus ferias, festivales y conmemoraciones. La transformación que nuestros artesanos hacen de un producto para regalarnos una pieza de arte llena de forma y colores. Realizando actividades al aire libre, donde se muestra la belleza de la naturaleza. Además, el encanto de su gente, la alegría de su música, sus danzas y bailes. Vive de cerca este recorrido, por plazas, mercados, descubre la magia de sus costas, explora selvas, disfrútalo a través de este canal. ¡Gracias! 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 Pues ellos, uno nada más aprende viendo, porque ellos no le dicen cómo, pero como ellos lo hacían siempre, ellos uno ve y aprende. Pero de repente se lo hace porque aquí todos lo conocemos y pues en la temporada que hay, pues todos lo tomamos, todos lo consumimos. Si no lo hacen, pues lo compran donde luego las personas que sí lo hacen. Pero aquí se hace, o sea, como aquí donde hay tunas, pues varios hacen. ¿Qué le gusta a usted más? ¿El colónche o el pulque? El colónche. Es que es más dulce, o sea, es una bebida. Si se lo va a tomar el día que se cuela, pues está dulcito y tiene, es como si tuviera gas como un refresco, pero nada más es de que se fermentó. O sea, no está nada de fuerte. Entonces, a partir de ahí, ahorita se lleva en la olla y en la olla se hace el proceso. En la olla se hace el proceso y se bate. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? No sé. Agarra ese que se mira, en el medio, y ese que se tira. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.